Muy buenos días, familia. Estamos en martes 13. ¡Qué buena suerte! Bueno, familia, como siempre os digo, buenos días. Hoy tenemos a la doctora María Uriol. Hoy hablaremos de paz y ciencia, paciencia. Menudo título más bueno tenemos hoy. Pero antes de empezar, en la descripción del vídeo tenía los datos de contacto de María, los míos y los diferentes canales de la caja en bandana para que os suscribáis en caso de que no nos localicéis. Estamos transmitiendo a través de StreamYard para Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Y ustedes, si nos quieren ayudar, pues recogen ese enlace y lo pegan en WhatsApp, Telegram, en cualquier red social para avisar de que estamos en vivo o ya tienen el enlace para verlo de aquí un ratito. Pero, pues dicho esto, aquí en Barcelona ya mismo tenemos a la doctora. Vamos a hablar con ella. Buenos días, María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, Luis. A pesar de ser martes y trece. Bueno, yo el martes y trece me he dado siempre buena suerte. Por eso. Pero hoy hay que decir que me he levantado con un calentamiento de cabeza, no por parte mía, sino que no paran de llamarme y decirme, oye, esto es mía, aquello, ahora ahí ha pasado esto. Y yo dicen, madre mía, ¿cómo está el mundo de loco? Pero bueno, eso no lo vamos a evitar. Está la gente un poco de caída de lo que hay. Sí, es lo que hay. Bueno, por eso yo creo que tiene sentido doble el vídeo de hoy. Bien, ¿no? Que es... Empiezo ya, ¿no, Luis? Adelante, por favor. Hacemos el tema de actividades más en medio. En medio del vídeo. Bueno, el tema de cursos, que la verdad es que se me ha llenado todo. Ahora ya no sé si quedan plazas ya para nada de lo que resta. Pero bueno... Eso es una buena noticia. Es muy buena noticia. Ahora resulta que, bueno, de golpe es que esto va como va. Ahora de golpe lleno a tope. ¿Puedo venir? ¿O es que está lleno? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bueno. Pero igualmente te vas a Andalucía, ¿no? Bueno... Sí, sí, por eso. Claro, yo supongo que ha sido un poco la reacción de... Al saber que me voy, pues entonces, claro, todo el mundo, en el mejor sentido de la palabra, es una alegría. Todo el mundo corriendo para apuntarse, ¿no? A lo que queda ya, porque es poco lo que queda. Pero bueno, el curso del tránsito que ya para... Bueno, lo hablamos dentro de un rato, ¿no? Vale, tránsito de la otra vida. Vamos con la paciencia. A ver la paciencia que tenemos. Vamos con la paciencia, sí. Bien, lo que os quería... Yo he empezado con esta, incluso le pedí a Luis que pusiera el título de esta forma, ¿no? Paz más ciencia igual a paciencia porque es literal, ¿no? Para ver un poco qué a veces ocurre con las palabras que, digamos, si vamos un poco a la etimología, se puede decir, ¿no? De algunas palabras, pues nos dicen, nos guardan como una especie de... Un pequeño secreto, ¿no? Porque nos dicen mucho, ¿no? De lo que, de alguna manera, cómo tendría que ser el enfoque a veces de las cosas, que no caemos en ello y, en realidad, pues, si podemos caer en la cuenta, pues, nos beneficia todo eso, ¿no? Bueno, sí, bueno, cuando miras la palabra paciencia, pues, ciertamente, está formada en su, digamos, morfología, diríamos, está compuesta, digamos, por estas dos palabras, que una sería paz, añadida a otra palabra que sería ciencia, ¿no? Es decir, paz más ciencia. Bien, entonces yo lo que hice es entretenerme un poco a ver esta conjunción de estas dos palabras, un poco lo que nos dicen, ¿no? Es decir, que el resultado sería de esta suma, sería una tercera palabra, ¿no? Que es la que llamamos paciencia, ¿no? Bien. Claro, la palabra paz está ahí, está dentro, ¿no? Y la palabra ciencia también está en esta composición, ¿no? Es evidente casi, ¿no? Digamos, a veces, son detalles que los tenemos delante de las narices y no nos damos cuenta, ¿no? Bien, nos está hablando, por lo tanto, de paz, ¿no? Nos está hablando de lo que es la paz, que, en definitiva, lo que es la paz, decía yo el otro día en la última tría de vídeos, Paz es lo que es nuestro ser, ¿no? Nuestro ser en el sentido más primigenio, en el sentido más original, ¿no? En el sentido, a la vez, más profundo y elevado, nuestro ser, ante todo, es paz. Es decir, es paz, armonía, diríamos paz y todo lo que puede rodear a esta realidad y a este concepto, ¿no? Digamos, la paz sería prima de la armonía, sería hermana del amor, sería hermana o prima del bienestar, sería hermana de la luz, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso sería, constituiría, diríamos, lo que es nuestro ser en este estado, que a veces nos cuesta llegar ahí, en este estado más de reposo, tranquilo, ¿no? Cuando, de alguna manera, estamos ejerciendo una mirada profunda, pero hacia adentro, ¿no? Descubrimos que lo que hay debajo de todo es esta paz. Sería también hermana de la alegría, es esta paz que no es una paz vacía, porque si no, no es paz. Cuando se trata de una paz vacía, esta especie de paz que puede equipararse a la indiferencia, digamos, de alguna manera, a este estado más de aburrimiento, esto ya no sería una paz, diríamos, como la que acabo de describir, ¿no? Se tendría más que ver con una especie de vacío, ¿no? Vacío profundo, que incluso nos puede producir una cierta ansiedad. Pero cuando descubrimos esta paz que tendría que ver con la plenitud, con la alegría y con el amor, eso es lo que realmente tiene que ver con nuestro ser, con lo que somos, cuando nos podemos deshacer y quitar capas de todo aquello justamente que no somos. Todos aquellos pegotes añadidos, todos aquellos accesorios que rodean a nuestro ser, pero que en realidad no constituyen el ser en esencia, lo que somos en esencia. Por lo tanto, todo eso, esta primera parte de la morfología de la palabra, está contenido en esto que llamamos paciencia. Y después vemos que en su morfología la segunda palabra que tenemos es la palabra ciencia. Y ahí sí que, de alguna manera, esto me ha desembocado a desarrollar una especie internamente de reflexión profunda de lo que es la ciencia, de lo que significaría esta palabra, digamos, originariamente, en el sentido más puro, la ciencia. Y de golpe se me ha venido a la memoria justamente una idea que el científico, físico, científico, francés, Jean-Pierre Garnier, yo se la he oído a repetir en diversas ocasiones. Esta frase que dice él, dice concretamente, se nos dice lo que tiene que ser la ciencia, nos instruyen sobre lo que es la ciencia, nos mandan de alguna manera aprender lo que es la ciencia y en realidad, dice él, la ciencia somos nosotros. La ciencia está en la vida. Cuando dice la ciencia somos nosotros, yo añado, ahí añado yo, la ciencia en realidad que es, es la vida misma. Es decir, la ciencia. Y nosotros como seres que pertenecemos a esta vida, somos observantes, somos observadores de esta ciencia. Por lo tanto, la ciencia es algo que está absolutamente imbrincado con la vida misma. No es algo aparte. Es decir, es verdad, es verdad ciertamente que se ha inventado una ciencia, o algunos han inventado una especie de ciencia, ¿no? Que ha querido, digamos, desvincularse de la vida, ir más allá de la vida justamente. Y eso no sé si es demasiado posible, ¿no? Pero hacer esta especie de pirueta, ¿no? Y se ha llamado a ciencia verdaderamente a veces a cosas, a tipos de investigaciones, a tipos de trabajo, que están ya muy, muy alejados de lo que es la vida, con lo que contiene esencialmente que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, diríamos, de toda índole y en movimiento. Bien, tanto sería naturaleza, pues los animales de la Tierra, como las plantas, como los astros, como lo que queráis, como todo lo que conocemos de nuestro mundo astronómico, astrológico y astrofísico, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, todo esto tendría que ver con la vida. Bien, esta ciencia muchas veces se ha ido alejando de esta vida, diríamos, y ha, de alguna manera, ha proyectado conocimientos, afirmaciones, etcétera, ¿no? Que están muy, muy alejados de esto que llamamos todo el conjunto de la vida, de la existencia. Entonces, un poco, teniendo en cuenta que la ciencia, diríamos, sería la vida misma y aquella vida misma que, desde distintos puntos de vista, es observada, también desde el punto de vista humano, por supuesto, el punto de vista humano es el que puede mantener una perspectiva de una determinada percepción de esta vida, de una determinada manera de observar, pero no somos los únicos que observamos, es decir, no somos los únicos observadores, los animales también observan, que esto a veces lo olvidamos, incluso las plantas han de tener seguro su forma, digamos, de observación de la existencia. Por lo tanto, aquí, diríamos, todos somos observadores, porque, en realidad, incluso yendo más allá, sería un solo observador, como he dicho muchas veces, que conciencia y observador son equiparables, sería un solo observador con diferentes puntos de vista, con diferentes, digamos, perspectivas, percepciones, etcétera, pero que todo el mundo, todo ser, es un observador de la existencia, de la suya propia, como individuo particularizado, y de la de los demás, del conjunto, de todo lo que hay. Entonces, esta manera, yo entiendo, más primigenia, que reivindica el propio científico Garnier, cuando dice, nos dicen, nos mandan aprender lo que es la ciencia, y en realidad la ciencia somos nosotros, esta perspectiva de entender la ciencia como la vida, que incluye a todo ser como observador de la misma, es ya, yo creo, que nos acerca, diríamos, a una perspectiva del mundo y de la existencia distinta de la que convencionalmente se predica, que es lo que quería yo un poco mostrar, es decir, somos, la palabra paciencia estaría compuesta de entrada, lo primero que sugiere es por esta paz del ser, diríamos, esta paz, que es observante de la vida, es decir, por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Pues es un ser que podríamos decir, que se puede traducir, se traduce con la palabra paciencia, es un ser que está en la paz y en la ciencia porque está en la vida y está en ello como observador, como observante, eso no quiere decir que no se involucre, pero está, diríamos, ahí desde esta posición, desde esta posición tranquila, armonizada, etcétera. Es decir, claro, si vamos un poco más allá, podemos decir que este ser que está en la paz y está en la ciencia, entendida la ciencia como esta vida, como esta existencia misma, es un ser de paz y es un ser de ciencia, por lo tanto, es un ser paciente. De ahí podríamos encontrar también la relación con el derivado, que en el fondo es un derivado de paciencia, incluso lingüísticamente hablando y morfológicamente hablando también, es un ser paciente, es un ser que el paciente es el que tiene paciencia. Y claro, ¿quién es el paciente que viene de que es el que tiene paciencia? Pues es el que sabe estar, es el que sabe esperar. Esto de la actitud esta que a veces nos cuesta tanto, cada vez más, a veces nos olvidamos y decimos, bueno, no quiero ir allí muy pronto porque, quiero ir en el momento justo porque si no tendré que esperar. Bien, hoy nos estando, por cosas que hablaré dentro de unos momentos, hoy nos están dando continuamente lecciones para saber esperar, para que sepamos ser, por lo tanto, si sabemos esperar, para que sepamos ser pacientes, es decir, que son los que están en la vida, que están como observadores, que están en la paz del ser y que, por lo tanto, son pacientes y, por lo tanto, saben esperar. Saben esperar entendiendo este esperar como un saber estar. ¿Y estar dónde? Bien, estar lo de siempre. Todo eso nos lleva a estar en el aquí y el ahora. Es decir, el que sabe esperar, el que esperar no le produce ninguna ansiedad, el que esperar, el hecho de esperar, no le saca de su centro, el que esperar sabe por qué, porque está, digamos, en esta actitud, diríamos, como acabamos de decir, paciente, ¿no? En esta actitud de estar en la paz y en la vida, en la ciencia que es la vida, es este ser, digamos, que no sale ni nada le puede, digamos, provocar la salida de su centro. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, porque es, a la vez, el que sabe estar en el aquí y el ahora. Es decir, el que no sabe esperar es el que, de alguna manera, de forma compulsiva, se anticipa siempre en los hechos, en las situaciones, y, por lo tanto, no sabe estar en el aquí y el ahora. Es, además, el expectante, el que siempre está viviendo debajo de una expectativa, o por detrás de una expectativa, diríamos, ¿no? Es el que siempre está proyectando y que, además, eso es lo que también quería señalar, en este no saber esperar, en este estar en una actitud de anticipación constante, que esto nos ocurre, pues, demasiado a menudo, y ahora estamos recibiendo, justamente, por activa y por pasiva, las señales de que hay que saber estar ahí, porque nos ubican continuamente en el aquí y el ahora, pues, cuando no sabemos hacerlo, que nos estamos anticipando, que nos estamos, digamos, eso nos produce, francamente, ansiedad. Y, además, algo muy importante en relación con el camino contrario a la ley cósmica, que os he hablado tantas veces. Cerramos el campo cuántico. Es decir, cuanto más expectativa tenemos, cuanto más deseo, ansiedad, inquietud, nos estamos anticipando más al futuro, a los proyectos, etcétera, más estamos cerrando, digamos, el campo de posibilidades. Que eso es muy importante. Es decir, el paciente, el que está observante de la vida, está abierto al campo cuántico. Es decir, no está cerrando ninguna área de posibilidades en su vida. Está abierto. Es decir, cuando más estamos anticipantes de lo que tiene que ocurrir, más expectantes, más estamos encerrando el campo cuántico. Eso es lo que también os quería decir yo hoy. Esta actitud paciente es la que sabe esperar y la que sabe esperar desde el aquí y el ahora. Es decir, abriendo este campo, digamos, sin limitación del deseo, sin limitación de la prisa, sin limitación de todo lo que conlleva, diríamos, esta anticipación constante al futuro y sobre todo expectante. Bien. Por tanto, evidentemente, la palabra paciencia, que a veces la entendemos, yo creo, bastante correctamente, pero que no sabemos ver todo lo que lleva dentro, conllevaría esta combinación de lo que es la paz del ser y la ciencia de la vida, la observación. En realidad, toda vida, evidentemente, toda vida, no solamente la de la Tierra, también quería marcaros este apunte, todavía a veces decimos que la Tierra es un experimento. Por supuesto, es el experimento, yo creo, que ha habido en el cosmos, uno por lo menos, de los que podemos conocer, el que tenemos más cerca, porque es el que vivimos, uno de los que ha habido en el cosmos de mayor, diríamos, de mayor calado, es un experimento radical, es un experimento que la divinidad quiso hacer, nosotros todos, como divinidad, hemos querido pasar por este experimento de alguna forma, y es un experimento, digamos, radical, porque es el experimento, como hemos dicho otras veces, radical en el sentido de que hemos ido, digamos, a provocar un tipo de vivencia que sería llevada hasta el extremo en cuanto a la experiencia de densidad. Por lo tanto, es verdad que la Tierra es un experimento radical, es un experimento de la misma vida, porque todo lo que hay, todo lo que hay es vida, y por lo tanto, volvemos a la idea anterior, todo lo que hay es ciencia, y cuando sus seres son observantes, pues esta ciencia está con toda su solemnidad. Entonces, en realidad, a veces nos olvidamos que no solamente la Tierra es experimento, sino que en realidad todo el cosmos es un experimento. Algunos hablan incluso del sueño de la creación, y yo no tengo ningún inconveniente en admitir que toda la creación puede ser un sueño, por supuesto, es decir, digamos que no es incompatible con todo lo que, otras cosas que podemos pensar acerca de la creación, que es una obra inmensa, que es una experiencia enorme, que es un experimento, aunque sea, aunque lo podemos llamar por supuesto un sueño. Es decir, y más todavía, si lo llamamos que es un sueño, todavía con mayor razón podemos pensar que se trata al fin y al cabo de todo como un experimento. Y claro, yo siempre digo un experimento, que es la vida misma en todas sus formas, nunca se sabe cómo terminará. Es decir, claro, si no ya no se trata de un experimento. Entonces, ahí es donde entra todo el tema este de la palabra paciencia, de la realidad de la paciencia, que es una realidad que podemos experimentar cuando unimos esta paz del ser con una actitud de observancia de la vida, de la vida, que no es más que la ciencia misma, o sea, la vida es ciencia y la ciencia es vida, siguiendo un poco la máxima de Garnier y de otra gente, que reivindican esta, digamos, vuelta a la proximidad de la vida, que todo el conocimiento no sea, digamos, una superestructura, digamos, más allá de la vida, sino que toda ciencia y todo conocimiento no puede desvincularse de la vida, cosa que, de alguna manera, por parte de ciertos participantes de este experimento han querido provocar este alejamiento y a veces, pues, yo no sé ni siquiera si lo han conseguido, pero que en realidad a veces hemos olvidado esta unión de la ciencia y la vida. Bien, pues, este experimento es francamente una aventura que no sabemos cómo va a terminar, cuando a veces la gente pregunta, bueno, entonces, ¿qué va a pasar en un futuro en los próximos dos o tres años? Bueno, podemos hacer ciertos pronósticos a través de diferentes áreas de la vida misma, que todas serían de alguna forma ciencia, pero en realidad no lo sabemos, porque está todo en constante movimiento, ¿no? Está todo en constante y ahora más que nunca esto se nos hace, siempre ha sido así, pero ahora, desde hace un tiempo, unos años, esto lo vivimos con mayor, digamos, intensidad, ¿no? Este cambio, digamos, constante de que todo está en movimiento, en transformación, hasta el punto, como os decía hace un momento, que nos están de alguna manera avisando y además, casi yo diría incitándonos y obligándonos, casi yo diría la palabra obligándonos entre comillas, a que estemos en este centro de la aquí y la ahora, porque si os fijáis, cada vez cuesta más hacer una previsión de los hechos, yo a veces me hago una planificación de cara a la semanal, que no es mucho, no es, no es a un futuro muy largo, porque se trata de una semana, pero muchas veces de aquello que yo he planificado puedo hacer la mitad, porque todo es más cambiante, de una forma más acelerada y es más rápida, por lo tanto, este movimiento tan intenso se está dando de manera cada vez más, lo estamos percibiendo, al menos, de manera cada vez más radical y más, digamos, acelerada, se está produciendo de forma cada vez más acelerada, lo cual, a su vez, nos obliga a algo, para mí, básico y muy importante a señalar respecto a la ley cósmica, que es abandonar el control de las cosas, es decir, el control, en definitiva, de la vida, el control de la vida y el control, como lo habíamos hecho en épocas anteriores, que a través de este conocimiento que llamábamos ciencia alejada de la vida, que pretendíamos controlar a través de la ciencia, uno de los objetivos que había es el control de la vida misma, es decir, el científico operaba no para conocer, sino más bien para controlar. Ahora estaríamos, se nos estaría obligando una vuelta, digamos, al origen de todo, que sería a esta ciencia que está completamente vinculada con la vida y que es observante y que lo último que pretende es controlar nada, sino que simplemente es saber, es testar, y en este estar comprender, entender también, conocer, pero desde este aquí ahora, desde este estar paciente. El paciente también no quiere olvidarme, el paciente que integra estas dos, que integra esta paz y esta ciencia, es también el pacífico, por lo tanto, es el que acepta, el que de alguna manera entiende, comprende desde este estado de inocencia, esta inocencia del ser, esta inocencia que nos habla también la ley cósmica, que incluso dice debemos estar, deberíamos estar en un estado de indefensión, en el sentido, digamos, de que el inocente, el que sabe estar en esta inocencia, no tiene por qué defenderse de nada, no tiene por qué oponerse a nada, esta sería la actitud no solamente del paciente, sino del pacífico, del pacífico, y todo parece ser que apunta para ahí, por ahí, en esta dirección, ¿y por qué? Claro, la pregunta del millón es decir, ¿y por qué está pasando todo esto? Si pudiéramos verlo también con datos científicos, pero en este sentido que estaba diciendo, que sean unos datos que están vinculados a la vida, es decir, no una ciencia que se divorcia, una ciencia que pretende ir, correr más que la vida, esta ciencia que habíamos tenido era una ciencia de alguna forma y que todavía existe en el sistema, es una ciencia que parece que quiere correr más que la vida misma, quiere adelantarse a la vida, adelantarse a la naturaleza, avanzarse, y a veces a partir de ahí que pasa que vemos y estamos viviendo que se están proponiendo cosas que en realidad digamos está más cerca de la creación de monstruos que no de la vida digamos entendida como esto que acabo de decir, esta vida pacífica que comprende, que entiende, que se inserta en el conocimiento, por supuesto, pero sin querer correr más que la vida misma, sin querer avanzarse a la vida. Bien, pues yo creo que el dato más importante que tenemos ahí es el que yo he hablado bastantes veces que he nombrado, ¿por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué se nos están digamos las circunstancias de muchos de nosotros, aunque no de todos, depende de nuestro estado de conciencia, por supuesto, se nos está digamos nos parece que se nos está metiendo a veces en un camino estrecho que tendría que ser todo más amplio, decimos, tendrían que cumplirse, esperamos a veces nuestras expectativas por aquello que hemos trabajado, por aquello que hemos estado luchando y parece ser que no es, que no esperamos, no están ocurriendo las cosas que deseábamos, etcétera. Y se nos está metiendo en este camino estrecho, nos parece estrecho, para que volvamos a nuestro centro, para que volvamos a nuestro interior, para que nos volvamos pacientes, nunca mejor dicho, nos volvamos pacíficos, pacientes y pacíficos, y por lo tanto sepamos esperar desde aquí la hora pues con tranquilidad, con serenidad, disfrutando de esta alegría del ser, porque el paciente, repito, es aquel que está en la paz del ser y en la observancia de la vida, este es el paciente, y por lo tanto nos da la sensación a veces que cuando nos alteramos no se nos devuelve a este camino que nos parece, digamos, podemos hacer una interpretación de que se nos mete en un raíl, que encontramos estrecho y que lo relacionamos como que se nos limita, cuando en realidad cuando vas a lo más profundo y hacemos una lectura más, digamos, desde la parte más elevada yo creo de nuestro ser, nos damos cuenta que lo que se pretende es que estemos, que volvamos a nuestro centro, que no nos alejemos de la vida y que no dejemos de ser pacientes, que son los que tienen paciencia y son los que son pacíficos, ¿no? En este aspecto, ¿no? Eso es lo que se pretende. ¿Y por qué? Bien, porque en realidad nuestra conciencia está siendo, nuestro estado de conciencia está, digamos, experimentando lo que se podría llamar una especie de traslación, es decir, ya no es nuestro ser 3D, siempre, por lo menos en todo momento, quien coge las riendas de la vida, sino que quien está ya empezando a coger las riendas de nuestras vidas es nuestro ser un poco más elevado, no nuestro ser más elevado, sino nuestro ser un poco más elevado y aquí voy a lo que he dicho algunas veces que esta parte de nuestro ser es la que identificamos con el segundo grupo de capas de nuestro ADN, es decir, que se ha llamado también nuestro ser de luz, se ha llamado también con la famosa palabra nuestro mercaba, desde la geometría sagrada, se ha marcado, se ha nombrado, digamos, como lo llama, digamos, el mismo Garnier, podiendo quitar a Garnier, hoy le van a silbar las orejas a Garnier, de tanto nombrarlo, pero bueno, yo creo que su aportación ha sido ciertamente relevante y hoy vale la pena ahí, pues, aunque lo nombremos varias veces, pues, tener en cuenta su identificación, digamos, del segundo grupo de capas del ADN con el doble cuántico, el llamado doble cuántico, ¿no? Entonces, es esta parte de nuestro ser que está cogiendo, en realidad, poco a poco, de manera progresiva, las riendas de nuestra vida. Muchas veces nos encontramos con hechos que nos parecen, digamos, insólitos, porque no es lo que hubiéramos deseado, ¿no? Ciertas dificultades que decimos nos dan la sensación que no corresponden ya a nuestro estado de conciencia actual y, sin embargo, están ocurriendo. Este ser más elevado, el más próximo dentro de lo que sería nuestra estructura multidimensional, el más próximo a nuestro genoma, que nuestro genoma serían las tres primeras capas del ADN, está cogiendo estas riendas, en realidad, de manera progresiva. Y, a veces, cogiendo estas riendas, claro, se provocan una serie de hechos, ¿no?, que, a veces, interpretamos que no son acordes con otras cosas que al mismo tiempo estamos viviendo. Por lo tanto, estamos en una experiencia en este momento extremadamente dual, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque, evidentemente, coger el coche y hacer una traslación, digamos, de este calibre, ¿no?, de nuestra conciencia, a veces implica movimientos en la energía de nuestro ser radicales, ¿no? Y, por lo tanto, en este punto interface completamente, este movimiento, a veces, no es fácil, ¿no?, a veces, no es fácil. Entre otras razones, porque, claro, nuestro ser mercábico, nuestro ser de luz, es un ser que se mueve cómodamente, si se tratara de esta parte solamente, él se mueve y está acostumbrado y habituado completamente a un nivel de frecuencia de la ley cósmica, pero nuestro ser 3D se está adaptando a ello y esto, a veces, esta traslación no es fácil, aparte de, claro, cuanto más en contacto y en reconexión estamos con nuestro ser, nuestro ser más ilumina nuestra densidad, más la hace aflorar, más la hace, digamos, esclarecerse, que la veamos y en este punto de iluminación, justamente, nunca mejor dicho, de iluminación, porque a veces se entiende la iluminación como un estado de gracia, que también lo es, por supuesto, pero no siempre se muestra así la iluminación, nos está, digamos, alumbrando todas las sombras, todas las densidades, todas, digamos, las oscuridades de nuestro ser y eso es cuando esto a veces se refleja en circunstancias en lo que se nos rodea, digamos, nuestro estado circunstancial, digamos, de nuestra vida cotidiana, etcétera, en situaciones que a veces identificamos como negativas, pero que están ocurriendo justamente para que nos demos cuenta de algo, ¿no? Para que nos demos cuenta de algún aspecto de nuestra vida que no habíamos tenido conscientes y que nuestro ser mercábico que está cogiendo en parte y a momentos la rienda, o si queréis, yo hago la metáfora, digamos, de que coge la conducción del coche, de alguna manera pone en evidencia, ¿no? En este aspecto. Y eso es un poco lo que a su vez nos llamaría también a la paciencia, ¿no? todo esto y que seamos pacientes a la hora de esperar, digamos, un momento mejor cuando consideramos que el momento de aquí y la hora no es del todo de nuestro agrado, pero que seamos pacientes y que seramos pacíficos, porque en realidad deberíamos tener siempre presente que no podemos olvidar que siempre, siempre somos observadores y observantes, si queréis, de la vida, ¿eh? porque la ciencia es la vida misma. Cuando la ciencia se divorcia de la vida, que yo creo que esto es también una pirueta difícil, ¿eh? Porque es lo que se pretende, pero que en realidad yo creo que tampoco se consigue, porque todo en realidad es vida, ¿no? Es una especie de estado de ensueño, ¿no? Que tampoco es real, ¿no? Que tampoco es real. Entonces, ser pacientes y ser pacíficos es de alguna manera lo que se nos, lo que se nos está de alguna forma pidiendo, es decir, que estemos en esta paciencia, en el ser paz, en la paz de nuestro ser y en la ciencia que es la vida, es decir, observantes de la vida, desde el aquí y el ahora. Eso no quiere decir que no podamos hacer proyectos, que no podamos tener deseos, pero teniendo en cuenta que a pesar de nuestros proyectos, de nuestros deseos, de nuestras, de nuestros anhelos, no vamos a cerrar el campo cuántico, vamos a dejar el campo cuántico abierto, que es lo que, el campo cuántico es a través de donde la vida se expresa, desde donde esta ciencia se expresa, ¿no? Vamos a dejarlo abierto, no lo vamos a encerrar y por lo tanto si lo dejamos abierto, si no lo encerramos, es entonces cuando estamos demostrando que somos pacientes y pacíficos, que estamos de acuerdo con esta vida, que estamos de acuerdo con la paz del ser, es decir, esto es un poco las ideas que yo os quería comunicar hoy, es decir, es como una, es justamente todo lo que está ocurriendo, yo hace unos días os decía en el primer vídeo, si no recuerdo mal, de esta tríada de nuestro ser y nuestro hacer, nuestro ser y nuestro pensar, nuestro ser y nuestro sentir, en el primero, si no recuerdo mal, os decía que eso os exhortaba la calma, ¿no? Después me di cuenta que en la parte más, en el aspecto más profundo, esta calma es la paciencia, ¿no? Se nos exhorta a la paciencia, es decir, al saber esperar sin ansiedad, al saber esperar desde aquí y ahora, al saber esperar, claro, si esperamos, cierto es que de alguna forma sabemos que habrá cambios, que van a venir cambios de toda índole y somos deseosos también de que estos cambios sean mayormente positivos para nosotros, evidentemente, pero eso lo podemos digamos dibujar desde una actitud de ansiedad, desde una actitud digamos de mala espera, desde una actitud digamos de conflicto, o bien lo podemos dibujar desde una actitud digamos paciente y pacífica, ¿no? Que es a lo que hoy en día se nos está exhortando y veis que realmente las experiencias que decimos hace un momento lo comentábamos con Luis y me decía es que están pasando cosas continuamente y yo le decía por supuesto y no todas ellas yo digo que estamos viviendo una de fría y una de caliente, ¿no? Es decir y no todas ellas serían las más deseadas, ¿no? Por supuesto que no, es decir, hay muchas que interpretamos que no nos gustan, etcétera. Bien, y yo mi apunte de hoy es deciros llamaros a esta paciencia que es estar en la paz del ser a pesar de todo lo que pueda ocurrir, caer, etcétera, en la paz del ser y en la ciencia que es la vida. Por lo tanto observantes de todo, observantes y aprendices se puede decir en cierta manera de todo lo que conlleva el experimento y dejar el experimento abierto, es decir, eso es como si fuéramos a ver una película, lo digo a veces, como si yo me fuera al cine y desde el primer momento de la película dijéramos, bueno, bueno, es que yo lo que quiero saber es el final de la película, la verdad que no se nos ocurre cuando vamos al cine, la mayoría de nosotros, quizá hay alguien que es todavía menos paciente incluso en la actividad de ver una película en el cine, puede haber alguna persona que le ocurra esto, hay de todo en el mundo y diga, no, yo quiero ya saber el final de la película, pero la mayoría de nosotros no nos ocurre esto, entendemos bien que estamos al principio de la película, incluso decimos, bueno, no me hables del final que yo quiero ver todo antes, pues bueno, tendríamos que aplicar esto en nuestras vidas, y decir, bueno, estamos en la película todavía, y no estamos del todo en el final, parece ser que llegamos al final de un capítulo de la serie, porque la vida no termina nunca, pero estamos llegando al final de un capítulo de los que configura la serie, de la serie de la vida misma, pero no estamos todavía totalmente al final del capítulo, pues bueno, vamos a esperar, es decir, y vamos a esperar disfrutando de la película, todo lo que podamos, y a mí me sirve mucho esta especie de metáfora que se me ocurre a veces, decir, bueno, esto es como si estuviera en el cine, ¿verdad que quisiera ver toda la película? Es decir, la semana que viene yo pienso ir a ver la película de Avatar, no sé qué haréis vosotros, pero yo tengo ganas de verla, y bien, cuando yo entre en la sala, lo último que se me ocurrirá es saber el final de la película, es decir, quiero ver toda la película con detalle, pues bien, nuestra vida cotidiana tendría que desenvolverse así, siendo pacientes y pacíficos como cuando vamos a ver una película en el cine, tendría que ser un poco lo mismo. Bien, esto creo que es lo que os quería comentar hoy sobre la morfología de esta palabra que nos dice mucho del momento actual de nuestras vidas y de la realidad del enfoque que de alguna manera se nos está como la vida misma nos está pidiendo. Las circunstancias del mundo en la actualidad nos están pidiendo y nos están como apuntando y señalando. Ser pacientes, ser pacíficos en todo. Bien, Luis. Luis debe estar completamente enfrascado. Sí, sí, estoy enfrascado pero estoy atento. Estoy en varias guerras a la vez, pero... Con sus cosas y... Madre mía, es que un día de susto de incusto. Es que estrés es lo que tiene. Bueno. Pero bien, bien. Bueno, familia, como siempre os decimos, pueden hacer sus preguntas, ponen pregunta dos puntos y formulan la pregunta en mayúscula sobre el tema de hoy o sobre los temas que hemos tocado últimamente, pues ya lo pueden ir haciendo. Entonces, María, cuéntame de actividades qué es lo que hay que decir entonces. Bueno, a ver, lo que hay que decir, a ver si hago un repaso, mañana lo he hecho, un repaso, a ver, en realidad, ya queda el curso, ya está muy empezado, sí, el de relaciones, yo digo que ya prácticamente está la gente ya distribuida por los días porque yo hice esta excepción en esta ocasión de dejar, digamos, dejar venir a las personas matricularse en cualquiera de los días, sin que hayan hecho los ciclos anteriores, o sea, hacer salto de ciclos, que yo esto, esta filosofía siempre la he tenido muy clara, que en universal ya no lo dejo hacer, pero bueno, en esta ocasión sí que ha sido como una especie de propuesta para que pudiera hacer la gente, para que pudiera estar aquí siguiendo un curso por el hecho de que yo ya en enero me voy, ¿no? Entonces ha sido como una excepción, pero ya en realidad si alguien quiere incorporarse en el curso de relaciones solamente queda ya una sesión, es el último, cuarto y último ciclo, pero os diré que prácticamente está lleno ya, es decir, porque algunas personas no van a venir el último día, pero se van a incorporar otras, ¿no? Pero bueno, digamos que me llamen en todo caso si quisieran venir y que lo concretamos, porque ya no quedan plazas prácticamente. Entonces, esto sería el curso de relaciones y entonces queda el curso del tránsito, que sí que voy a hacer este fin de semana el primer ciclo y el segundo ciclo el 14 y 15 de enero. Y ya prácticamente no queda nada más, solamente el 29, sí, eso vale la pena decirlo, porque quedaría allí alguna plaza el 29 y el 30 de enero el módulo 2, que es el vivencial, que se hace en un solo fin de semana siempre, pero que en esta vez, en esta ocasión, porque había gente que no lo había hecho y yo lo he tenido que poner entre semana, porque no había más días, 29 y 30 de diciembre, no de enero, perdón, 29 y 30 de diciembre, que no sé si he dicho enero, que haríamos, haría yo, lo hago seguro ya, porque hay suficientes personas ya para hacerlo, gente que había quedado colgada y que no lo habían hecho en su momento, y van a venir a hacer el vivencial el 29 y el 30 de enero, pero si alguien quisiera añadirse, ahí sí que la condición es que sea gente que harían hecho el curso general, el de nuevo paradigma científico y despertar consciente, porque es el módulo vivencial que corresponde a este curso, que yo lo llamo el módulo 2, que siempre se ha hecho en un solo fin de semana. Bien, allí quedaría alguna plaza, aunque pocas, dos o tres como mucho, pero que se hará seguro porque hay suficientes ya personas para hacerlo, el 29 y 30 de diciembre, no de enero, sino el 29 y 30 de diciembre de 2022 todavía, que es el jueves y viernes anterior, justo anterior al fin de año, al fin de semana que corresponde a fin de año, y ya está, es decir, es todo lo que queda, porque ya después, yo ya después del 14 y 15 ya tengo preparación de maletas y salida, a partir del 14 y 15 no, me voy a dar unos pequeños días, pero bueno, ya queda listo, y bueno, y todos los talleres que queréis que tenéis en caja de Pandora, por favor, hacedlos, porque bueno, yo veo que la gente, no me parece mal, se matricula a la masterclass, que es la que no hay que pagar, lo entiendo bien, pero también cuando podáis, cuando lo sintáis, hacer los talleres, porque hay muchos, porque la gente me pregunta, bueno, y cómo hacer esto, cómo hacer la vida, vivir en el presente, cómo ensayar esta liberación de emociones densas, todo esto está explicado y practicado, no solamente explicado, sino practicado en los talleres, hacedlos, porque claro, este cómo, que a veces preguntáis, que me parece muy bien que lo preguntéis, pero está desarrollado y practicado en los talleres que tenéis en caja de Pandora, que ya son unos cuantos ya, entonces hacedlos, porque además están en un precio bueno, y no son muy caros y los podéis hacer. Pues como ya sabéis, entráis en aulaspandora.com, repito, aulaspandora.com, buscáis doctora María Ubiols y ahí lo encontraréis, pero en la descripción del vídeo de YouTube o de Facebook e incluso en el chat, yo ya he puesto un enlace directo para poder entrar a esta página y podéis hacer, pues mira, tenéis el de transhumanizándonos, cambio de frecuencia, la vivencia del presente, luego tenéis la formación entre el nuevo paradigma, la primera parte y la segunda, los cuatro tipos del ADN humano, o sea, varias partes tenéis ahí, o sea que con lo cual, bueno, tenéis aquí unos cuantos vídeos para disfrutar y en estas vacaciones hacer. O María, yo te quería comentar también que ya supongo que a ti te volveremos a ver ya a partir de enero el día 10, que sería martes día 10 de enero, a partir de ahí es cuando volveremos a ver a María, yo estaré del 24. El martes 10, sí, sí, ningún problema. Sí, porque yo, de todas maneras, yo del día a día del 24 hasta Reyes no hago vídeos oficiales, se puede hacer algún monográfico específico de Navidad, pero no, los oficiales volvemos a hacerlos otra vez a partir de la semana del lunes 9 y acabamos la semana que viene, los que toquen la semana que viene y ya se paran. Y yo probablemente esté viajando, entonces no creo que pueda estar atendiendo mucho el tema. Lo digo para que la gente ya lo sepa. Bueno, pues vamos a ir ahora con preguntas y la primera pregunta que tengo es de Virginia. Dice, la duda bombardea al ser humano. ¿Cómo reacciona el campo cuántico ante eso? Si la vibración es alta, estable y amorosa. Muy buena pregunta, Virginia. Y además, besos desde aquí, te saludo y un abrazo grande, Virginia, que ha estado a veces conmigo en las clases y tal. Muy buena pregunta. Bien, la duda realmente es un derivado, diríamos, del miedo, claramente, es el estado dubitativo, sobre todo cuando se trata de esta duda que no ha lugar, que de hecho es la que se produce en la mayor parte de las veces. Es decir, la duda real que corresponde a una situación real de desconocimiento de algo, porque no hemos tenido acceso, etcétera, a una determinada información y dudamos de una información X a nivel teórico, porque no sabemos, esto, digamos, en realidad es lo que se produce menos en nuestras vidas. Lo que sucede más es este tipo de duda, ¿no? como derivado, digamos, del miedo, ya como, por ejemplo, como resultado de falta de claridad mental, que viene también de fabricaciones de miedos, que viene también de fabricaciones de, digamos, de emociones que tienen que ver con la ansiedad, etcétera, ¿no? y nos trasladan a la duda, ¿no? Entonces, hay que procurar, la pregunta tuya concretamente, si la dices, la duda bombardea al ser humano, ¿cómo reacciona el campo cuántico ante eso? Si la vibración es alta, estable y amorosa. Bueno, si la vibración, fíjate, si la vibración realmente es alta, nos pueden sacar de ahí ahora, como he dicho a veces, porque estamos en bandas de frecuencia que pueden ser muchas veces incursiones a 5D, 5D, pero estamos cerca de lo que puede ser el astral, digamos, la vibración del astral y de 4D, por lo tanto, nos pueden sacar de ahí en un momento determinado porque estamos cerca de la puerta, diríamos, pero en realidad, si aquí y ahora estamos en una vibración alta, estable y amorosa, digamos, que eso ya digo, nos cuesta a veces sostenerlo en el tiempo, pero en los momentos que estamos ahí es difícil que entremos en duda, en aquellos momentos. Podemos entrar en duda cuando salimos de esta incursión y volvemos a una vibración, digamos, más habitual de la que sería la línea de tiempo estándar que tiene la mayoría de la población. Entonces, claro, el campo cuántico, tu pregunta es fantástica, ¿cómo reacciona? Bien, bloquea, es decir, bloquea, diríamos, posibilidades. Lo que hace es, lo que yo decía hace un momento, que tendríamos que intentar no caer en estados de conciencia que lo que hacen es cerrar el campo cuántico, cerrar el campo de las posibilidades, limitar. Entonces, ahí es lo que ocurre. Cuando entramos en duda, bloqueamos, es decir, ni se produce ni tenemos señales de que aquello vaya a suceder, aquello que deseamos o en realidad siempre será una cosa positiva, es decir, ni se producen señales hacia el sí ni señales muchas veces hacia el no, sino que estamos en este interface dubitativo limitando y bloqueando que las cosas se produzcan y sobre todo también limitando el campo de, estamos limitando encerrando el campo cuántico de posibilidades. Eso es lo que, aparte de que, evidentemente, la duda es siempre que a veces no lo identificamos así, pero es así. Detrás y debajo de la duda hay normalmente en la mayoría de los casos, porque ya digo, es esta duda que no se produce por una cuestión real de desconocimiento de algo, sino que se produce como estado emocional ante todo, pues debajo de esta duda está la ansiedad. Y por lo tanto, si está la ansiedad, está el miedo. Es decir, esto sería lo que ocurriría, respondiendo a tu pregunta. Bueno, Ivo nos dice, yo quiero dar las gracias a la doctora por el tema, me ha resonado muchísimo. Gracias a ti también, Ivo, gracias a la gente que preguntáis y que hacéis comentarios. ¿Y preguntas? No hay más. No hay más preguntas. Bueno, una pregunta muy acertada de Virginia y un comentario. Bueno, pues no sé, Luis, si quieres... Porque a esta hora, claro, a esta hora la gente, mucha gente no puede conectarse en directo. Es una hora que la gente está mucho trabajando, es verdad. Bueno, pues a ver si... Acaba de entrar una, pero bueno, yo quería comentar que si no puedes... Antes venías aquí a casa, si no vienes a casa se podrían hacer por la tarde, igual que se hacen las demás para que la gente pueda llegar desde América. Estar en confianza sería una forma de estar en sintonía con el campo cuántico, ¿verdad? Nos dice María. Sí, correcto. Sí, la confianza es otra palabra clave. Es otra palabra... Fijaos que confianza, si vamos también a la morfología, el que confía es el que se fía. Es el que da... Digamos, y vamos más allá, es el que da fianza. Es el que da margen a la vida en este aspecto. Es dar un margen constante a la vida. Entonces, es el que trata la vida fiándose de ella con... Diríamos literalmente es el que trata la vida con fianza. Por lo tanto, el que da margen a la vida. Por lo tanto, también es una palabra que incluso su morfología nos dice muchísimo. Sí, por supuesto, es estar en sintonía con el campo cuántico. Es decir, porque claro, cuando estamos con estas actitudes, es lo que he dicho antes, tanto, en la confianza como en la paciencia, serían primas hermanas, estamos abriendo el campo de posibilidades de la vida, el campo cuántico. No estamos encerrando nada, sino que estamos abriendo. ¿Cuándo encerramos? Cuando hacemos lo contrario, cuando creamos una expectativa muy concreta y no queremos, digamos, que ocurra nada más que aquello. Entonces, cerramos el campo cuántico, cerramos el campo de posibilidades, limitamos y, claro, de alguna manera tenemos muchas menos posibilidades en la vida de las cosas porque encerramos. La vida es mucho más grande, mucho más sorprendente que lo que en un momento determinado podemos llegar a imaginar. sobre todo teniendo en cuenta algo muy importante que yo he dicho algunas veces, que desde nuestra experiencia estrictamente 3D se ha hecho lo imposible para limitar nuestro imaginario, para que no podamos imaginar cosas. Claro, si no las podemos imaginar, no podemos poner la intención en ellas y, por lo tanto, no las podemos manifestar. Eso deberíamos tenerlo en cuenta, que venimos de ahí. ahora está aumentando muchísimo nuestro imaginario, pero desde hace muchos, no diré años, sino incluso siglos y milenios, que se nos ha limitado muchísimo el imaginario. En esto ha consistido el fondo de nuestra Matrix, que se ha hablado tanto de la Matrix, ha consistido en esto. Yo a veces pregunto a la gente, ¿queréis decirme películas? El cine. El cine es un estimulador del imaginario. Películas que reflejen cómo viven en el cosmos libre, la gente, cómo vive en sistemas estelares libres. Bueno, no hay. La gente me dice las nueve revelaciones, bien, es una película excelente, pero las nueve revelaciones no es un ejemplo de cómo vive la gente en el cosmos libre. Es decir, no, eso no es un ejemplo, es un ejemplo de abrir el campo cuántico en el camino del despertar, etcétera. Pero no es un reflejo de cómo vive la gente en otros sistemas estelares del llamado cosmos libre. Esto no se ha llevado al cine de momento. Hay alguna película, se me ocurre ahora el planeta libre, pero son muy pocas las películas que muestran esto. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, la gran metodología y la gran política de Hollywood ha sido limitar el imaginario humano. Porque si no imaginamos no lo podemos crear. Porque no lo podemos ni siquiera manifestar, ni siquiera imaginar, quiero decir, y por lo tanto no podemos enfocarnos en ello y si no nos podemos enfocar en ello no lo podemos crear. Creamos aquello en lo que nos enfocamos y cada vez más. Si ni siquiera somos capaces de imaginarlo y decimos no, es que esto es imposible. Bien, tenemos ejemplos múltiples de que muchas veces aquello que deseamos cuando aparece se nos aparece en una forma mejor que la que habíamos imaginado. En una manera mejor todavía, en una manera más perfecta que la que teníamos en mente. Bien, por lo tanto el campo cuántico es infinito, es infinito y lo que le corresponde sería, digamos, a lo que en el punto de conciencia donde deberíamos ubicarnos ahora es justamente en estas actitudes, la confianza sería otra de ellas, que abren el campo cuántico y no lo encierran. Todo lo contrario. La matrix es esto, es el encierro del campo cuántico, la matrix en el sentido profundo del término. No es la política y todo esto que también, eso es la consecuencia final, pero lo más profundo está esta limitación del campo de posibilidades. Esto es lo más profundo de la matrix, es lo que constituye su esencia, de nuestra cárcel, es lo que ha constituido el núcleo de nuestra cárcel, es esto. Por lo tanto, la confianza y la paciencia sería prima hermana de la paciencia, la confianza, totalmente de acuerdo. Bueno, Ana María dice, buenos días, la paciencia forma parte de las escuelas antiguas como zen y budista porque forman parte de la trascendencia de la paz. Gracias, doctora, gracias, Luis. Sí, sí, totalmente. Ana María Binotto, totalmente de acuerdo, sí, sí, es lo que nos permite trascender el ego. Es esta traslación que yo he nombrado antes de nuestro estado de conciencia. Digamos, es lo que nos trascender, no lo que combate el ego, que eso no lo podemos hacer y si lo hacemos es contraproducente, sino lo que nos permite trascenderlo, es decir, disolverlo a través de trascenderlo, no de combatirlo. Es decir, no se puede combatir el ego, sí que se puede hacer, pero el combatir el ego lo que provocamos es darle más fuerza, darle más ímpetu, porque entramos totalmente en más dualidad. Cuando lo combatimos somos más duales que nunca. En cambio, cuando la paciencia, la confianza, todas estas actitudes nos permiten de alguna manera pasarlo por el lado, es decir, trascenderlo por el lado, no combatiendo. bueno, Ivo nos dice, cuando queremos algo, ¿es preferible que se pida por el mayor bien de todos los implicados? Sí, por supuesto, sí, sí, señor, sí, es mejor totalmente, es decir, por lo mejor que se pida por el mayor bien de todos los implicados, exactamente, es este deseo legítimo, por supuesto, pero que justamente se formula en la petición, se formula de tal manera ante el campo cuántico que se abre, diciendo esto, abres el campo de posibilidades y por lo tanto también trasciendes el ego, una fórmula también de trascender el ego, correcto, y de abrir el campo de posibilidades. Zairen, estar en ansiedad, el miedo al futuro y falta de paciencia? Estar en ansiedad es, sí, correcto, es falta de paciencia, exactamente, es decir, cuando estás en la paz y en la ciencia no estás en ansiedad, no estás en ansiedad ni en el miedo, es decir, estás en la buena, lo que yo también he llamado, estás en la buena espera, es decir, la espera pero en la buena espera, en aquella espera que no se disfruta de la espera y no se anticipa, es decir, no quiere, toda anticipación es un deseo, digamos, podríamos decir en cierta forma patológico, ¿por qué? Porque quiere adelantarse, avanzarse a la vida, es decir, es esta especie de pirueta falsa, porque también es imposible esto, querer ir más rápido que la vida, entonces, ahí sí que esto nos introduce completamente en ansiedad, porque nos introduce en contradicción, nos introduce en una dualidad, digamos, contradictoria, es decir, nos introduce en algo que no es en definitiva, que no es armónico con la vida, en una especie de quimera, porque en realidad es una quimera, todo lo que se aleja de la vida sería una quimera, entonces, es una quimera porque también acaba siendo vida también, pero es la vida por el lado, digamos, más denso, vivida por el lado del riesgo más denso, entonces, esto nos introduce por supuesto en el miedo, cada vez que nos queremos anticipar, esta manía de anticiparse, de querer correr más, más que la vida, más que los hechos, más que las cosas, el no saber esperar no saber practicar el buen esperar, yo a veces me alegro porque es una especie de termómetro, cuando veo que voy a un sitio me tengo que esperar y me espero tranquilamente y no me pongo nerviosa y estoy tranquila esperando y estoy bien, cuando esto no me ocurre es un indicador de que no estoy en mi centro, cuando voy a un sitio que me tengo que esperar y estoy ansiosa, y a veces estás ansioso sin tener que muchas veces ocurre que no hay una prisa real después, sino que simplemente no quieres esperar, no, es que quiero ir allí en el momento porque no quiero esperar, pues no pasa nada si tienes que esperar, tiene que ser este esperar paciente, cuando no lo es, bueno, también es un indicador, sabes dónde estás, aquello que os digo a veces, miramos cómo estamos, nos paramos y vemos cómo estamos, si no me sé esperar es que no estoy en mi centro, sobre todo cuando no me sé esperar y no tengo que hacer nada después, nada inmediato quiero decir, ¿qué es esto? Perfecto, pues ya no hay más preguntas, pues nada, María, ¿hay algo que quieras comentar antes de irnos? Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, pero seremos pacientes, yo me lo he propuesto hace unos días, no quiero, preparando el vídeo mentalmente, digo, no quiero salirme de la paciencia, ¿no? es decir, en cuanto a lo que nos depare, ¿no? Que siempre, vamos a hacer la interpretación que siempre para bien o para más denso o para más sutil será siempre para bien, lo que nos depare el 2023, ¿no? Vamos a ser pacientes, a ver qué ocurre en este 2023, pero vamos a esperar bien, desde la paciencia lo vamos a esperar, desde la confianza y en este buen esperar, ¿no? Es decir, esperar, esperar simplemente que ocurre, pero expectantes en el sentido positivo sin anticipar, ¿no? Sería una forma de ser expectantes pero sin anticipar. Cuando volvemos, cuando tengamos un momento de que nos olvidamos y volvemos a querer correr más que la vida, volvernos al centro, ¿no? Es decir, bueno, no voy a querer correr más que la vida, me voy al centro. Bueno, tú y yo y más gente tenemos una asignatura buena para ensayar esto en lo que concierne a, bueno, a ciertos, a ciertas inversiones hechas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una buena manera de experimentar la paciencia en este aspecto. Yo me lo he propuesto, es una de las, de las buenas proposiciones para el fin de este año y para la entrada y el año que viene, ¿no? Porque claro, como veis, cada vez más ocurre que no podemos hacer previsiones. Bueno, las podemos hacer, pero que cada vez se cumplen menos. Por lo menos cumplirse en su totalidad, es decir, se cumplen en una parte a veces, ¿no? pero no podemos planificar al detalle y pretender que se cumpla todo al detalle porque hay movimientos constantes de cosas, ¿no? Cosas imprevisibles que van ocurriendo y que van cambiando las situaciones y que hay que buscar otro camino, etcétera, ¿no? Y eso se está produciendo cada vez más y se producirá cada vez más, parece ser, en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, la paciencia, yo diría que ahora es una actitud de urgencia, la paciencia es una actitud de urgencia, sería mi mensaje para este fin de año y para los próximos, ¿no? Sobre todo para el próximo año porque se pronostica algunos los que hablan de lo que se los que se atreven, digamos, a hablar del futuro, ¿no? Pronostican un año movido, ¿no? Movido que ya lo hemos tenido, de hecho, ya lo hemos tenido en este año, pero parece que se va a incrementar, por lo tanto, la paciencia es, va a ser una virtud, digamos, fundamental. Claro, hay que entender que estamos en un planeta de dualidad, las fuerzas se mezclan, que está habiendo un cambio dentro de las 13 familias más ricas del mundo, los oscuratis, entre ellos están relevando su sitio, es decir, ahora yo me pongo aquí delante y tú te pones detrás y ahora yo mando y ahora tú escuchas, ¿no? Es lo que está sucediendo, por eso van a haber los cambios del reseteo económico y todo lo que está viendo el patrón oro y todas estas cositas que son los mismos jugando a otro juego, no nos engañemos, estamos en un mundo de dualidad y los que mandan son los que cambian el juego, pero lo van a cambiar para ellos y nosotros a lo mejor nos beneficiamos, lo de siempre, ¿no? Pero la última mierda, por eso decimos que es el ser humano el que tiene que tomar las riendas de su vida, ser soberano, pasar a la acción, quitar los programas negativos que tengan, las creencias limitantes y dar un paso de confianza a uno mismo a decir, bueno, me da igual lo que hagan esto, es lo que digan, yo tiro para adelante con lo mío y que lo mío se cree. Entonces, el hecho de que vayan a haber unos cambios, bueno, será siempre rápido o mejor siempre que la gente ponga la intención, si la gente está en otra película, como la de la televisión, pues los cambios se darán más lentos, así de sencillo. Yo siempre digo que la mano negra, no es que haya una mano negra, es que hay unos oscuratis cambiándose los papeles y mientras ellos estén cambiándose los papeles, pues tenemos un añito de cambios de papeles. Luego, si las cosas no cambian, tenemos un gobierno español que se está convirtiendo en Venezuela, pues están siguiendo los mismos pasos que pasó en Venezuela y ya han perdido el poder judicial, aparte de todo el tema, o sea, ya estamos entrando, vamos a decir, en el caos total en España, bueno, dicho de otra manera, se ha acabado la democracia y dentro de poco será prácticamente un golpe de Estado sin decir golpe de Estado, o sea, es decir, el partido que está ahora arriba es el que se va a quedar mandando sin que puedan haber nada más porque son ellos los únicos. Entonces, es un golpe de Estado en toda regla, pero porque han cambiado las leyes a su favor. Entonces, estamos viviendo un momento, pues, bastante duro, pero es dualidad, lo mismo que hay mal hay bien, entonces, si estos apretan en el mal, por otro lado, habrá alguien que apretará en el bien y las cosas se volverán a graduar no estando más temprano. Lo que pasa es que hasta el 2025, yo diría los finales del 2025, yo diría hasta el 2026, son todavía años que vamos a ver de todo tipo de historias y la historia ahora mismo, la única que queda es ser soberano, crear tu realidad y centrarte en lo tuyo y ya está. A partir de ahí que cada uno forme su realidad. Sí, porque no es, claro, todo, pensad que está bien que hagas este comentario, Luis, porque es recordar que todo lo que pueda venir de fuera no es el camino de la humanidad. Eso sí que, yo, en esto sí que, tanto Luis como yo creo que coincidimos totalmente, no es el camino de la humanidad, porque el camino de la humanidad es lo que acaba de decir, que es interior, es ser creador de tu propia realidad a través de estos instrumentos que estamos dando y claro, lo que puede hacer una determinada élite u otra, con todo y considerando que yo siempre lo he dicho, que considero que una es mejor que la otra, mejor, no, pero ni la mejor élite es nuestro camino como humanidad. Es decir, eso está claro, porque el camino de la humanidad es interior. El camino, por eso la gente dice, bueno, y la ley cósmica y tal y esos que están pretendiendo con todas las buenas intenciones, hacer esta traducción de la ley digamos que hemos tenido en la Tierra ahora hasta traducirla a una especie de ley natural. Bien, la ley natural es la ley cósmica, yo siempre digo. No es necesario hablar de una ley natural específica para la Tierra, es la ley cósmica, pero esta ley cósmica no viene de fuera hacia adentro, sino que es al revés, es decir, sale, se despliega en cada ser humano según su frecuencia y su estado de conciencia y su vibración y ese despliegue digamos permite una vida en un sentido u otro de este ser humano, pero no es algo que venga de fuera hacia adentro, es decir, no va a venir nadie a decirnos, bueno, a partir de ahora vamos a vivir según la ley cósmica, esto no va a pasar, sino que es una ley que va con el proceso individual de cada uno de los otros y que a algunos se les despliega más o menos según su proceso de conciencia y su estado de vibración, no va de fuera hacia adentro, sino que va de dentro hacia afuera, la ley cósmica que es la misma que la ley natural, es decir, esta gente tiene muy buenas intenciones, yo no lo dudo y está bien que lo hagan porque como un interface puede servir, puede incluso ayudar a la gente a entrar más por algún camino u otro a la ley cósmica pero siempre lo tendrán que hacer desde finalmente desde su interior porque si no, no se va a desplegar esta ley, es decir, es algo interno, es algo que va con el ser porque la ley cósmica que es la ley natural es una ley que deriva del ser mismo y la vida del ser se produce en cada uno de nosotros individualmente, todos somos el ser pero lo vivimos cada uno desde nuestra individualidad y es desde desde ahí donde se va a desplegar esta ley por lo tanto son procesos individuales seguimos en el sueño colectivo a mí me encanta pensar en desenlaces globales para el planeta en la liberación total de la humanidad ¿por qué no? además si seguimos soñando en ello lo vamos a crear también ayudamos a crearlo pero el inicio de este sueño es individual eso es lo que quiero deciros es individual pues ahora sí familia nos vemos el 10 de enero nos vemos con María nos vemos el 10 de enero un abrazo a todos y que tengáis un muy buen fin de año para celebrar y hacer el balance de este 2022 desde la alegría y desde la fiesta y sobre todo desde la alegría sutil no os olvidéis no desde la euforia todo que una copa está permitida pero no desde la euforia y además os deseo a todos un feliz felicísimo 2023 entrada y salida también del 2023 un feliz año próximo a todos y un abrazo grandioso y más afectivo por mi parte a todos luego para los seguidores de la RB que sepáis que esta semana y la semana que viene son muy decisivas pero si no sería enero pero el tema sería ¿está saliendo? sí está saliendo a cuenta gotas pero está saliendo la historia sería es que no va a salir no está saliendo va a salir a cuenta gotas pero sale entonces los que no pillen ahora finales de navidad lo harán en enero no os preocupéis que esto ya está saliendo porque ya tenemos confirmación real entonces pues nada a esperar y que sepáis que lo que ha dicho el vídeo de hoy es que viene para eso paciencia entonces ahí seguimos en la paciencia seguimos en la paciencia hasta luego hasta luego chau chau Gracias.